bizcocho de limón y chía incorporamos los huevos en un bol y los batimos añadimos el yogur griego y continuamos batiendo después el aceite de oliva virgen extra incorporamos la ralladura de lima el eritritol dos cucharadas dos cucharadas de chía 120 gramos de harina de almendra y 120 gramos de espelta integral dos cucharaditas de levadura química y una de oscaradamente pasamos la mezcla del molde precalentamos el horno a 160 grados y horneamos durante 60 minutos hydrайн a 9 da que a de